Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que les he mostrado ha sido una bifurcación de muchísimas de las santerías que tenemos en nuestro país para disfrutar sobre todo el énfasis de la mujer, de lo que sería la cognosa de la libertad. Ese premio que tenemos las mujeres para hacer ciertas sacudecías, para hacer esa forma de autolimpieza, de regeneración, de dejar atrás todo lo envolvente del hombre, del género humano, y por supuesto para torear simplemente un poquito las ambigüedades de la vida y de liberar en días tales como hoy, que puede ser la fiesta de la primavera, los datos personales para con uno mismo. Por eso les muestro en una segunda parte del vídeo, la primera ustedes han visto un baño, en el cual yo he postado una taza con líquidos de hierbas para limpiar, para de alguna manera descargar, para sintonizar en armonía la fase propia del ser humano, y en la segunda he puesto unas flores que son las que realmente me enriquecen y me virtualizan y de esa manera formar el equilibrio. Las dos partes del equilibrio de las mujeres normalmente lo solemos hacer con una vicicitud entre medias, me ha dejado el marido, he discutido, los niños me tienen bastante cargada, no lo sé, cualquier excusa en cierto modo es buena, pero no siempre es necesario. Sobre todo en la fase de la mujer tenemos muchísimas ambigüedades, dudas, polémicas, datos de cualquier tipo en nuestra mente que suelen socorrer todas esas ignorecias o maneras de ser, y de esa manera lo que hacemos es representar todo un yo interior cósmico, sobre todo si estamos en una zona campestre que está abierta a la luz solar, a la vida, y de esa manera tener una presentación de lo que sería la vicicitud humana, cómo desde hace muchísimos siglos antiguamente ya se recolectaba la flor, se recolectaba para ciertos usos, o ya se iba buscando y se iba viendo la somnolencia que hacía en la piel, cómo dejaba la piel más lisa, menos lisa, los pensamientos, cómo se descargaban, no sólo a un nivel hipnótico de la mujer, sino también a un nivel pues un poquito más personal, que bien puede ser, no sé, una persona que es un poco ambigua, que no tiene gusto por las cosas, y de repente llegó a la primavera y decía, bueno, yo me quiero sentir un poco más afeminada, o quiero ser un poco, con un poco más de rastro, ¿no?, de poder en mi forma de ser. Y se utilizaban estos representativos daños para colocar una bióscena interna que durase pues un día, dos, tres, cuatro, era lo justo y necesario para la mujer o el hombre que también utilizaba estos daños, perdón, baños, se daba cuenta de cómo liberar sus daños y representar dentro de su propia mujer, o quien fuese que los usase, la temperatura idónea para poder sobrellevar todos los amargos de la vida. Sin más, me despido de ustedes en este día tan súmero y tan especial, y como no, desearles una feliz fiesta de Pascua de Soberdad de la Primavera. Un saludo y muy buenas tardes.